Lo decíamos en esta edición, ¿no? Al comienzo y en una noticia de último momento, la aparición de la cepa Delta en nuestro país, Rocío. Y verdaderamente alarma a todos de qué se trata, qué es, qué implica, es más peligrosa. Para eso estamos en contacto con nuestro doctor de cabecera. Exactamente, el doctor Adrián Rosa, al que le agradecemos, por supuesto, muchísimo que nos atienda el teléfono cada vez que necesitamos despejar estas dudas. Doc, ¿cómo le va? Hola, Rocío y Silvana, es un placer hablar con ustedes y con los televidentes. Bueno, doctor, nos sorprendemos todos, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto a esta cepa que ya está en nuestro país, cepa Delta? Bueno, principalmente saber que los virus mutan y la cepa Delta es una mutación de la India que está generando una de contagios en el Reino Unido. Y a partir de ahí, una triada. Bajo una, usar el barbijo, ¿sí? Y mantener la distancia social y ventilar ambientes. Doctor, bueno, esta variante Delta se puede comparar con las que ya conocemos, bueno, lamentablemente que están también dando vuelta en nuestro país. Por ejemplo, la de Manaos, la de Río de Janeiro, ¿son similares? ¿Son tal vez un poco más benévolas para nosotros, para nuestro organismo? Bueno, tengo que dar una mala noticia, que es muy contagiosa y que probablemente evada la respuesta inmune. Por eso genera preocupación. Pero todo esto es preliminar. Por ejemplo, con algunas vacunas, ya se la está estudiando. Y a partir de ahí, veremos cómo nuestro organismo responde ante esta cepa nueva que está apareciendo en varias partes del mundo y en nuestro país también. La pregunta principal, ¿no, Doc? Teniendo en cuenta la campaña de vacunación que se está llevando a cabo, ¿cómo puede repercutir, no? O interferir, si es que lo hace, con la aplicación de las vacunas, ¿con cuáles? Bueno, principalmente hay que hacerle a la gente tranquilidad, porque a veces se alarman ante estas noticias, ¿no? Lo ideal es poder dar una dosis y dos dosis lo antes posible, porque de esta manera se les cierra el cerco a las cepas para que generen daño. Y esto es clave. Y por supuesto tenemos un 27% de nuestro país con una dosis y un 7% con las dos. Y creemos que en junio, con este avance de vacunación, vamos a tal vez lograr la famosa inmunidad de rebaño. Doctor, entonces, por lo que tenemos entendido más allá de las variantes que están dando vueltas, no tenemos que aflojar con las medidas de prevención el protocolo habiendo recibido vacuna o no. Y encima... Exacto, es clave. Teniendo en cuenta que es, se nos viene el frío fuerte en nuestro país. Exacto. O sea, usar el barbico, ventilar ambientes, lugares laborales y escolares y medio de transporte, son las herramientas que tenemos nosotros como sociedad. Y no contarnos en lugares cerrados. Las autoridades están acelerando el proceso de vacunación y esto también son las armas que tenemos. Después pueden pasar muchas cosas, pero esto nos tiene que dar tranquilidad de que avanzamos y que Argentina está entre los países del medio de los que tienen más de 40 millones de habitantes, los 15 primeros que más se están vacunando. Gracias, Doc. Por supuesto, bueno, vamos a volver a llamarlo para despejar las dudas que vayan surgiendo. Muchas gracias. Gracias, Adrián Rosas. Siempre disponible para nosotras y todas nuestras cuestiones con respecto a la salud. Compañera 13 y 27.